Jugar al ajedrez es muy fácil. Jugar muy bien al ajedrez es muy difícil. Entre otras razones porque las reglas estratégicas tienen muchas excepciones y hay que profundizar a veces para entender bien las claves de la posición. El subcampeón del mundo, Nigel Short, nos ilustra estas ideas con una partida bellísima. Hoy les llevo con la imaginación de nuevo a uno de mis torneos favoritos, el de Gibraltar. Era el abierto más importante del mundo. Lleva algunos años ya sin celebrarse, ojalá vuelva porque el ambiente era magnífico, la calidad de los participantes también, la organización era excelente. Estamos en la edición de 2017. Con las blancas, el británico Nigel Short, que muchos años antes, como 24, en 1993, fue subcampeón del mundo. Perdió con Kasparov la final cuando hubo un cisma del ajedrez mundial y estaba la Federación Internacional por un lado y la Asociación de Kasparov y Short por el otro. Bueno, todo esto es para remarcar que Nigel Short es un jugador fortísimo. Lo seguía siendo 24 años más tarde cuando se enfrentó al ruso Grigor Jantz, un jugador de 2.500 y pico punto cero con las negras. Short empieza con caballo f3, caballo f6, c4, c6, caballo c3, d5, e3, e6, d4. Como ven, por transposición hemos acabado llegando a la defensa semieslava con nuestra estructura del triángulo de peones aquí. Caballo bd7, dama c2, las blancas optan por un desarrollo tranquilo. Alfil d6, alfil d3, enroque, enroque, d por c4 y ahora ya se define el centro. Alfil por c4, b5 atacando el alfil que retrocede a e2 y a6 para dejar este peón de b5 defendido y habilitar así el avance a c5 en el momento oportuno. Bien, el centro ya está dispuesto y las blancas también para ocuparlo con e4. Se amenaza e5, ante lo cual las negras contestan a su vez con e5, alfil g5 clavando ese caballo, h6, el alfil retrocede, a h4, e por d4, caballo por d4, se toca el peón de c6, dama c7, se amenaza el peón de h2, pero si el alfil lo defiende, digamos, de manera elegante con rey h1, porque si el alfil toma en h2 quedaría encerrado cuando las blancas jueguen g3. Pero Grigorians ataca el peón de e4, o lo presiona, mejor dicho, con torre e8 y como el principal defensor de ese peón es el caballo de c3, pues hay que evitar que lo expulsen con b4, por tanto, a3 de short, ahora alfil e5 tocando el caballo de d4, short desarrolla una pieza más con torre de a a d1, c5 atacando el caballo que salta a su mejor casilla que es f5. Y les recomiendo que echen un vistazo para familiarizarse con esta posición, porque aquí empieza el baile. En apariencia las negras están bien, de hecho, no están mal, enseguida verán ustedes el matiz, no están mal, pero su posición no es tan sólida, no es tan estable como pudiera parecer. Este alfil, especialmente en e5, que parece una pieza magnífica y que está en apariencia sólidamente instalado ahí en el centro, en realidad no es tan sólido. Y aquí es donde Grigorians comete casi el único error, bueno, el error esencial en la partida, porque luego el juego de short se lo va a poner realmente muy difícil para poder jugar, digamos, como una máquina y no perder la partida. Aquí la jugada, por otra parte, natural, que hubiera sido alfil b7, hubiera dejado a las negras un poco peor tal vez, pero Grigorians debió ver algo que no le terminó de gustar y decidió jugar primero caballo b6. Lo cual, en principio, si yo no supiera cómo siguió la partida, yo diría que esta jugada es normal, no se me ocurriría decir que es mala. Está habilitando que en un momento dado el alfil de c8 pueda tomar en f5, ese caballo está controlando la casilla c4, las negras tienen diferentes posibilidades, este alfil podría también desarrollarse a e6, en fin, no parece que haya nada malo en esta posición de Grigorians. Y, sin embargo, en realidad está perdido. Sí, sí, he dicho perdido. Short hizo aquí una jugada muy espectacular, que a mí me sorprendió cuando la vi y supongo que a ustedes les va a sorprender mucho, que es caballo por g7, sacrificando el caballo. Bien, antes de seguir mostrándoles la partida, permítanme que les diga que en realidad hay una jugada más fuerte porque es más precisa todavía, pero con la misma idea. Short jugó primero caballo por g7 y luego f4. Debería haber jugado para ganar aún más rápido f4. En ese caso no tiene mucho sentido que el alfil vaya de 4 porque simplemente las blancas estarían ganando un peón gratuitamente. Entonces, contra f4 probablemente Grigorians hubiera contestado alfil por f4 y entonces caballo por g7 hubiera dejado a las negras totalmente perdidas. Short jugó caballo por g7. La idea es extraer al rey negro a la casilla f6. Rey por g7, f4. Si ahora Grigorians tomase el peón de f4, seguiría alfil por f6 jaque, rey por f6 y dama c1 aprovechando la clavada de esta torre sobre el alfil sobre el rey que está en f6. Y por tanto, las blancas recuperarían la pieza con una ventaja decisiva. Entonces, como tomar en f4 es suicida, pues alfil d4. Lo que ocurre es que alfil d4 permite otra combinación, que es caballo por b5, aprovechando que la dama negra está indefensa en c7, a por b5 y torre por d4. Aquí, si Grigorians fuese una máquina, hubiera jugado caballo c4. Eso da lugar a variantes muy complejas con las que no les quiero marear. Si quieren, les invito a que lo comprueben ustedes mismos en su tablero. Y por eso, hubiera sido más preciso para Short, en lugar de jugar caballo por g7 directamente, primero jugar f4, como les he explicado antes, y después entregar el caballo en g7. Porque entonces, esta variante ya no hubiera sido posible. Este recurso, me refiero a caballo c4 de las negras, no hubiera sido posible. Es difícil criticar a Grigorians por no jugar aquí caballo c4, porque si el problema es que la dama negra está indefensa, pues tiene todo el sentido, desde la lógica humana, defender a la dama con torre a7, que es lo que hizo Grigorians. Pero entonces siguió e5. Aquí hay también otra variante, que si Short fuese una máquina, hay una variante muy espectacular, que es, en vez de e5, alfil por f6 jaque, rey por f6 y torre d6 jaque, aprovechando que si la dama toma en d6, e5 jaque y se gana la dama. Y si contra torre d6 jaque el rey se va, entonces esta dama se suma al ataque contra el rey negro y las blancas ganan también por ataque. Pero bueno, es quizá más interesante lo que jugó Short. Primero juega e5, de tal manera que tomar la torre ahora no es una buena idea, porque después de alfil por f6 jaque esta dama acaba entrando por la columna g y el rey negro estaría en posición de mate, por eso Grigorians juega caballo d5, caballo de f a d5. Como la torre en d4 ahora sí hay que moverla, torre d3. Como el jaque en g3 en muchas variantes puede ser muy peligroso o desagradable para las negras. Grigorians se anticipa con rey h8, entonces dama d2 ataca el caballo de d5 dos veces. Pero no solamente eso, sino que las negras aquí tienen que tener cuidado con otras amenazas, especialmente con f5. Quiero decir, por ejemplo, alfil e6 protegiendo el caballo sería horrible porque f5 no solo ataca el alfil, sino que la dama amenazaría entrar con efectos letales por h6 y con jaque. Del mismo modo, alfil b7, f5 da un ataque absolutamente letal a las blancas. Por eso Grigorians decide el mal menor, que es permitir que las blancas recuperen parte del material bloqueando ese peón de f4 con f5. Entonces, torre por d5, caballo por d5, dama por d5, alfil e6 y dama f3. Bien, las blancas siguen teniendo material de menos en cuanto a piezas. Tienen dama, torre y dos piezas, dos alfiles, contra dama, dos torres y un alfil, aunque es verdad que tienen seis peones contra cuatro. Y lo más importante es que el rey blanco está muy seguro y en cambio el rey negro no lo está. De hecho, ahora mismo Short está amenazando dama h5, atacando a la vez el peón de h6 y la torre de e8. Por tanto, Grigorians se anticipa a esa jugada con rey h7. Por eso, quiero decir, eso es lo que impide que Grigorians pueda hacerse cargo de este peón de b5, que también está atacado, pero si hubiese jugado c4, dama h5 y las blancas ganan. Por tanto, rey h7, pero entonces alfil por b5, se está atacando la torre, que se va a g8. Ahora Short ocupa la columna central abierta con torre d1. La situación se vuelve muy mala para las negras, que en realidad no tienen contrajuego y su rey, como digo, está muy débil. Esta casilla d6 también es débil y va a permitir que la torre penetre por ahí. Grigorians intentó revolverse con dama a5 tocando el alfil, pero eso permite la entrada de la dama por c6, que ataca el alfil, alfil b3 atacando la torre, pero torre d6 ataca el peón de h6, que no se puede defender. Este alfil está evitando el mate n1 y, por tanto, Grigorians optó por abandonar porque realmente no tenía defensa. Bien, recuerden, no se conformen con analizar superficialmente la posición, sobre todo si tienen un poco de tiempo disponible en el reloj. Profundicen, observen si las reglas estratégicas habituales en realidad no se cumplen en esa posición concreta por algún motivo. Por ejemplo, repasen el concepto de piezas estables o inestables. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.